Gracias. A partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales. Podemos dar inicio a la tercera mesa plenaria. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta mesa plenaria del Seminario del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Una mesa que nos genera muchísimo entusiasmo. Junto a Flavia Freindenberg estuvimos trabajando en la necesidad de incorporar las miradas desde los partidos políticos con respecto a las reformas necesarias para la participación política de las mujeres en igualdad. Y ese fue el producto de esta mesa que vamos a presentar el día de hoy, que se llama exactamente Reformas Partidistas para la Paridad, en pos de la paridad. Y nos van a acompañar referentes de partidos políticos de la región para que conversemos sobre algunas líneas específicas. Si les parece, les voy a comentar cuáles son aquellas preguntas que nos surgen como disparadores para poder trabajar y para poder conversar con quienes nos acompañan en la mesa el día de hoy y luego ya pasar a presentarlas. Estas preguntas que nos surgen tienen que ver principalmente de pensar por qué los partidos políticos se resisten en su interior a los cambios que promueven las legislaciones electorales. Esto tiene que ver principalmente con las cuotas de cupo, las cuotas de paridad, que no se trasladan a las organizaciones partidarias en su mayoría. Si es posible romper con las inercias que tienen los partidos políticos en su vida interna y cómo lidian con estas tensiones conservadoras que todavía existen en su interior. Y por último, cómo transformar los partidos para que sean más inclusivos en su interior y además también se conviertan en defensores de la paridad en cada uno de nuestros países. Para contestar estas preguntas y sobre todo para dialogar con todas nosotras y nosotros y también esperando a todos quienes nos acompañan en el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México para poder también encontrar sus preguntas y poder conversar entre todas. Vamos a presentar quienes ya nos acompañan a Marta Tagle, a Blanca Osuna y a Esperanza Martínez para que nos comenten cuáles son sus visiones sobre estos temas que acabo de plantear y cuáles reformas podemos trabajar para poder lograr una paridad sustantiva en América Latina. Primero voy a presentar a Marta Tagle, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el diplomado en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ha sido diputada federal y senadora suplente, como legisladora y activista ha trabajado por el reconocimiento, ampliación y ejercicio para los derechos humanos y por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Actualmente es consultora de género y derechos humanos, fundadora y consultora de género de MIDI, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigaciones, desde el 2010 a la fecha y militante del Movimiento Ciudadano desde su fundación. Así que te voy a dar primero unos minutos de exposición, Marta, así podés conversar sobre estas preguntas disparadoras, luego obviamente le damos la palabra a Esperanza y a Blanca y así seguimos conversando. Todas las palabras fluyen. Muchas gracias Dolores Gandulfo y en especial con un agradecimiento a mi querida amiga y maestra Flavia Freidenberg por la organización de este nuevo seminario, por organizarlo cada año. La verdad sabemos quienes reconocemos que esto implica mucho trabajo y le reconocemos ampliamente que genere estos espacios de encuentro y todo el equipo que está detrás de esto. Quienes organizamos eventos sabemos que esto no es sencillo y por eso es que además un reconocimiento doble para ella y todo el equipo que está detrás de la organización de este encuentro. Y pues también muy honrada de compartir este espacio con quienes hoy están en el panel porque me parece que el tema que nos está planteando esta mesa es un tema fundamental para el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres, en lo que se tiene que hacer con los partidos políticos. Me parece que la reforma pendiente, lo que sigue, el paso que hay que dar, justamente tiene que dirigir su mirada hacia los partidos políticos. El gran tema que tenemos y ante las preguntas que nos están haciendo para iniciar este diálogo es por qué los partidos se resisten al cumplimiento de estas medidas primero o en varios países de la región como medidas de acción afirmativa o en el caso de México que ya es un principio constitucional para cumplir con la paridad. ¿Por qué se resisten? Pues al final de cuentas porque me parece que la principal resistencia pues que tiene que ver con que los partidos políticos, entre otras cosas, están administrando el poder y están acostumbrados a guardar un pacto o hay un sistema patriarcal basado en un pacto entre los hombres de cómo distribuirse el poder. Ellos han desarrollado a lo largo de la historia un lenguaje común, una forma de acordar, de transar entre ellos, en los cuales en su mentalidad no tiene cabida a las mujeres. Y digamos que han venido haciendo algunas concesiones y digo concesiones con todas las comillas posibles porque en realidad ha sido una larga lucha de las mujeres por reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero sin dejar de perder el control. Es decir, han dejado que pasen las medidas afirmativas, particularmente en los congresos y ahora la paridad también en los congresos, pero sin perder el control. ¿A qué me refiero? En el caso de México, y sucede en varios países de nuestra región, los partidos políticos son los que tienen en sus manos la definición no solamente de las candidaturas, es decir, en ese sentido ellos tienen que definir quiénes cumplen con la disciplina partidista y quiénes no, y por lo tanto tienen ese control de definir quién va a ir a la boleta y ya en segundo lugar le corresponde a la ciudadanía definir si ese es el candidato o candidato ganador. Pero ese es el primer control que tienen. Otro control que tienen es cuando ya están en los congresos, en nuestro país, los partidos políticos definen quiénes son los jefes de la bancada, los coordinadores de los grupos parlamentarios y a través de ellos quienes ocupan los cargos directivos dentro del congreso que son los que tienen realmente el poder real al interior de los congresos. Y entonces los partidos, los hombres de los partidos, han cedido ciertos espacios de representación política sin dejar de tener ellos el control. Y la resistencia fundamental me parece que está basada justamente en este tema de que no quieren compartir el poder, no quieren democratizar el poder, quieren seguir siendo unos cuantos los que administren este poder. Yo cuando estaba estudiando para escribir sobre ciudadanía de las mujeres me topé con un texto que justamente se escribió por la doctora Graciela Velázquez de la UNAM, que estudia la ciudadanía en las constituciones mexicanas del siglo XIX y me quedo muy impactada porque a pesar de que han pasado muchas cosas entre las constituciones del siglo XIX y ahora que estamos en pleno siglo XXI, ¿por qué las mujeres tendríamos que seguir relegadas? No solamente las mujeres, sino muchos grupos de la población. En las constituciones mexicanas eran unos cuantos hombres los que tenían realmente la ciudadanía reconocida. Los hombres con dinero en ese entonces que fueran españoles nacidos en México o de origen español, ¿no? Entonces al final de cuentas era un reducido grupo de hombres los que tomaban las decisiones. Y a pesar de que el concepto de ciudadanía se ha venido ampliando, la verdad de las cosas es que me parece que aunque ahora hay paridad, aunque ahora hay otras medidas afirmativas para incorporar a otros grupos de representación político como a las personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad, personas indígenas, es decir, ampliar la representación política y el propio concepto de la ciudadanía es universal, sigue siendo un reducido grupo de hombres quienes tienen el poder real y son los que toman las decisiones. Y es ahí donde están las resistencias. ¿Esto puede cambiar? Yo creo que sí. O sea, la democracia implica que esto cambie. O sea, para que realmente estemos hablando de democracia, se tiene que democratizar justamente cómo se distribuye el poder y las batallas sin duda se tenden que dar al interior de los partidos, pero no solamente al interior de los partidos. Me parece que así como las mujeres hemos generado estrategias para alcanzar la paridad y presionar a que haya estas reformas que nos han llevado a que numéricamente hoy estemos representadas en el Congreso, que cada vez haya más mujeres gobernadoras, que estén incluso llegando a otros espacios estas medidas de paridad como en espacios de designación. Tenemos que generar una estrategia desde afuera, de manera plural, con una estrategia y un objetivo común para la democracia de los partidos políticos. Y esa me parece que es la siguiente generación de reformas que tenemos de frente, no solamente para la paridad, sino, como lo he tratado de explicar hasta el momento, porque esto va a contribuir a que realmente podamos seguir construyendo una democracia en la cual realmente hay una representación política más amplia, donde más personas, hombres, mujeres y otras personas, tengan la posibilidad real de tomar las decisiones y las batallas que hemos dado a las mujeres por reconocimiento de nuestros derechos políticos, al final de cuentas, es una batalla por la democracia en nuestros países. Yo hasta aquí la dejo en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tus primeras impresiones sobre estos temas que nos interpelan a poder seguir pensando, de las reformas necesarias para poder lograr la paridad en nuestra región. Creo que también vos lo nombrabas, la importancia de las redes de mujeres allí en México, tan importantes para poder lograr, haber logrado tantos logros en materia de participación política de las mujeres. Y me voy a Paraguay ahora, donde además también tenemos algunos cambios en las reformas electorales, como han sido en el último proceso electoral las listas desbloqueadas y como también eso ha impactado de manera negativa al rol y a la participación de las mujeres. Así que me voy ahora a Paraguay con Esperanza Martínez, a quien la voy a presentar. Es médica por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó sus estudios de posgrado, obteniendo el título de especialista en salud pública por la Universidad de Lobain y es especialista en políticas de recursos humanos en salud por la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz. Fue ministra de Salud Pública y Bienestar Social y presidenta del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y vicepresidenta de la 65 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es senadora por la concertación frente a UASU y presidenta de ese organismo. Así que, Esperanza, te doy ya tus más o menos siete minutitos para arrancar esta primera tanda de conversación. Muchas gracias, Dolores. Muy buenas tardes, buenas noches, porque estamos creo que en horarios diferentes. Un cálido saludo y un abrazo especial a las compañeras que hoy me acompañan en el panel, así como a todo el equipo organizador. Mis felicitaciones por este evento y muy agradecida y honrada de estar compartiendo algunas ideas con ustedes. Yo quería tomar como dos de las preguntas. La primera que decía por qué los partidos políticos se resisten en su interna a, digamos, aceptar los cambios legislativos. Y en segundo lugar, quisiera aportar algunos de los puntos que a mí me parecen importantes a ser enfocados para seguir avanzando en este tema, para lograr, no sé si vamos a llegar, como decía la pregunta, a ser un gran liderazgo y a ser gladiadores de la paridad, pero sí que podemos avanzar en mejoras sustantivas. Y con respecto al primer punto, yo quería compartir con ustedes dos láminas y hacer la siguiente reflexión. Si pensamos en la República con los derechos hoy a la ciudadanía del voto y de la elección universal que comenzaron allá por la Revolución Francesa en 1789, a la fecha, hoy más o menos 200, 230 años de ese proceso, recordar que esa revolución fue una revolución masculina porque el primer derecho al voto eran exclusivo de varones propietarios que tenían lectoescritura y que tenían propiedad privada. O sea, la primera república que hoy ya la olvidamos, en realidad eran de los hombres poderosos de la sociedad, blancos, propietarios que pudieran leer y escribir, y por lo tanto, prácticamente la Revolución Francesa fue excluida, digamos, las mujeres, incluso hay luchas de compañeras en ese momento que quisieron colocar el tema de las mujeres como parte de los derechos en ese momento. Y si miramos allá por el 1900, cuando comienzan los procesos de lucha de las mujeres sufragistas, estamos hablando de 1910, 1920, 1923. Y les quiero compartir, si me permiten, una lámina que es más que ilustrativa, con relación a lo que significó el paso de los derechos de las mujeres al día de hoy. No sé si se comparte la imagen. Sí, la estamos viendo, Esperanza. Bueno, este es un contrato que rescatamos. Mi hija le gusta mucho la docencia. Rescatamos, este es el contrato de las mujeres en 1923, hecha por el Consejo de Educación en mi país, donde se contrataban a las primeras mujeres, porque antes la educación estaba a cargo de los varones, y cuando se deciden contratar a señoritas para que se hicieran cargo. Y les leo así brevemente en qué consistía este contrato. No tenían que casarse, por eso todas las que tienen mi edad recordarán que nuestras maestras eran todas señoritas y no señoras. Se quedaba totalmente anulado si la maestra se casaba. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa desde las 8 de la tarde a las 6 de la mañana, a menos que tengan que atender funciones escolares. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar. Queda automáticamente anulado si se fuma. No bebe cerveza, vino, whisky. Se anula el contrato. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de color brillantes. No teñirse el pelo. Usar dos enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Y después las tareas de cuidado. Limpiar el aula, barrer, fregar, etcétera, etcétera. Y les paso la siguiente lámina y con eso cierro este punto. Esta es la foto en 1900 de las alumnas de la escuela normal. Estas son las alumnas para la escuela de profesores de la escuela normal en 1900 en Paraguay. Si miramos estas mujeres del 1900 al 2020, 2022, evidentemente la evolución con ese contrato a la vida que hoy tenemos muchas de las mujeres, por lo menos occidentalmente, ha sido vertiginosos. Los cambios han sido vertiginosos. Y es por eso tan fuerte el tema de la cultura patriarcal que más allá de que incluso tenemos compañeros y compañeras con una visión más progresista, los que estamos en partidos progresistas, en partidos de izquierda. Sin embargo, el machismo sigue siendo tan fuerte porque apenas nuestras madres, nuestras abuelas tenían estos códigos sociales que eran muy fuertes y que marcaban la vida. Por lo tanto, ese proceso de cambio cultural va a continuar indudablemente cada vez de manera más acelerada. Pero quería colocar esto porque nos ilustra muy claramente una mujer del 2022 a una mujer de 1923. Con respecto al segundo punto, ¿de qué podemos hacer? Y yo coloqué cinco temas que a mí me parecen importantes para avanzar desde el punto de vista de los partidos políticos y de la práctica política de las mujeres. La primera, a mi criterio, tiene que ver con mecanismos normativos. Indudablemente, la ley de cuotas y la ley de paridad han tenido un proceso de avance extraordinario. Lastimosamente, no todos los países todavía lo cuentan, pero han ayudado a acelerar el proceso de la inclusión y el respeto de las compañeras en las listas y por lo tanto, una posibilidad de mayor acceso finalmente a la participación política en las listas finales. Otra ley dentro del marco normativo para mí es la ley de violencia política en los países que se están también cumpliendo en la mayoría de los países porque sabemos de la violencia política de las compañeras. Desde la violencia física, verbal, todas las campañas basadas en el amedrentamiento de las acciones políticas de las compañeras. Y finalmente, los sistemas de elección, que también son parte del marco normativo. Y ahí tomo la palabra de Dolores, el caso de Paraguay, que por primera vez estamos entrando en las listas desbloqueadas y con una opción preferencial. Por lo tanto, las compañeras mujeres siempre estamos en mayor desventaja cuando las listas tienen que ser con votación nominal porque nos obligan en este sistema a hacer campañas cada una y eso implica recursos, eso implica una serie de, sobre todo de desventajas en términos de oferta, digamos, para las campañas. Y pongo tres temas más para ser muy breves. El tema de capacitación y financiamiento político. En la ley de paridad que se trató en Paraguay, pero que no logramos, no logramos los votos necesarios, colocábamos unas medidas de acción positiva, por ejemplo, dentro de los aportes a los partidos en el concepto de capacitación, que eso se ha dividido 50% para el sector, digamos, de las mujeres y el sector masculino y que se pudiera diferenciar ese financiamiento de los partidos políticos. Así como también la posibilidad de dar un 0,5% del jornal mínimo por cada voto de mujeres electas de tal manera a que sea un incentivo para los partidos tener a mujeres en su lista y sobre todo mujeres que puedan llegar a ser electas, porque eso significaría un aporte adicional a los partidos políticos como una medida también especial de carácter temporal, pero que ayude a instalar la medida de paridad. Y las últimas dos menciones. El tema de las redes de mujeres políticas y la agenda interparlamentaria de mujeres políticas. Y termino con esto. En el caso de Paraguay, para instalar la ley de paridad política, nosotros hicimos lo que se llama y se sigue llamando el grupo impulsor de la paridad, que tuvo la característica de juntar a las mujeres políticas de todos los partidos que tienen representación parlamentaria y fuimos las impulsoras y somos las impulsoras de manera interpartidaria para instalar esta ley y crear una agenda que hemos recorrido casi 14 departamentos, más de 5.000 eventos en casi 4 o 5 años, generando espacios de discusión sobre la ley donde estamos mujeres políticas muy diversas, pero con la misma agenda. Y esa misma red de asociatividad, no solo parlamentaria, al interior de las redes de mujeres políticas que también tengan una agenda sobre violencia política, sobre paridad, sobre financiamiento, etc. Entonces yo quería colocar esos elementos que a nuestro criterio y a nuestra experiencia han sido importantes. En este momento en Paraguay, un gran sector de la oposición, cerca de 40 partidos y movimientos están agrupados en una gran concertación nacional que va a apuntar en el 2023 para las elecciones nacionales, en el caso de la chapa presidencial, que va a ser apoyada por esto. Y este conjunto de 40 partidos, una fuerte capacitación e inducción a la participación de los jóvenes, de las mujeres, de manera unida, etc., de tal manera a dar esa fuerza política de que las mujeres tenemos una lectura colectiva de los cambios sociales y apostamos a eso. Me quedo por aquí y disculpo si me extendí un poco. Muchas gracias. Excelente, Esperanza. Muchísimas gracias por tus aportes. Creo que hay un tema con el que me quedé de tu conversación, que hace algunos meses estuvimos en México con una capacitación que le dio al colectivo de Copal Mujeres, Flavia Freindenberg, y una de las cosas que me acuerdo es, las mujeres tenemos que saber, sobre todo las mujeres, los partidos políticos de sistemas electorales. Porque claramente hay sistemas electorales que nos perjudican, y creo que eso es algo importante que vos marcabas, y obviamente también recuperar toda la normativa, y que en la página web del Observatorio de Reformas Políticas Latinoamericanas, que además su portal acaba de ser lanzado nuevamente, está toda la recopilación de normativa, tanto vinculada a la participación política de las mujeres como la de violencia política. Así que creo que esos son recursos interesantes, sobre todo también para pensar en aquellos países que todavía no tienen paridad, y que sobre ahí hay que generar redes para poder comentar. Recuerdo también, ahora para introducir a Blanca, ahora la voy a presentar, que en Argentina la paridad se dio casi en una madrugada del 2017, por la valentía de muchas de las diputadas que forzaron al presidente de la Cámara de Diputados a tener que tratar la paridad. Así que siempre la cooperación transversal de los partidos políticos de las mujeres, los partidos políticos, es central. Así que ahora les voy a presentar a Blanca, les recuerdo a todos y todas quienes están mirando en Facebook que pueden mandar sus preguntas, que después de esta primera ronda vamos a estar exponiendo las preguntas que ustedes mandaron para poder continuar con esta conversación. Blanca Osuna es licenciada en psicopedagogía, actual consejera del Consejo Nacional del Partido Justicialista, diputada de la Nación 2001-2007-2019 al presente, senadora nacional desde el 2007 al 2011, y fue intendenta de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, de 2011 a 2015. Así que Blanca, bienvenida, te doy la palabra. Gracias, Loli, gracias Dolores. Agradecer además a esta importante iniciativa, porque de algún modo conmueve que desde Latinoamérica y Caribe, desde una de las regiones más desigual del mundo, no digo la más pobre, la más desigual, podamos impulsar y sostener casi como grandes banderas en un proceso que va creciendo, que tiene dificultades, tiene retrocesos, pero que va claramente en camino a dar esa batalla por la igualdad, porque la paridad se trata de eso, y al mismo tiempo tener muy, muy en claro que cada vez que abordamos el tema de paridad, en realidad estamos discutiendo, debatiendo, analizando el poder. Y creo el poder en una dimensión global e íntegra, como se manifiesta en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y en la realidad social, política y económica en la que nosotros transitamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras concreciones. O sea, que no es poca cosa, estamos hablando de eso, de poder. Y creo que, pensando en el interrogante primero, por qué los partidos políticos se resisten. Entiendo que la dominancia y el fervor, la vocación que dentro de los partidos políticos claramente tienen varones y hacen que haya un desplazamiento, una tensión continua, y que eso traiga consecuencias lógicas, va de suyo, que tiene que ver con esa disputa por el poder. En la Argentina, la ley de paridad, que es a la que hacías referencia recién, y que efectivamente casi sobre la noche buena del 2017 pudo ser aprobada, dispone de cuestiones importantes, de algún modo corona una genealogía que arranca en el 47, con la ley del voto femenino, y que tiene distintas instancias donde las cuotas fueron una. Importante, sin duda, aporte clave, no definitorio, tampoco lo es en consecuencia esta ley. Porque, ¿qué es lo que pasa, más allá de que es importante dejar en claro que esta ley de paridad, la 27.264, tiene un artículo específico que modifica la ley orgánica de partidos políticos. Los partidos políticos tienen, además, en la Argentina, el respaldo y reconocimiento de la Constitución Nacional, como actores fundantes de la democracia. Pero esta norma y esta modificatoria que le pone condiciones para la Constitución, de lo que sería la conducción, el armado, de la plana de los consejos o directivos de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel distrital, en los casos de partidos nacionales, no tiene, y tiene sí, además, una definición respecto a la caducidad del partido en los casos que se viole la paridad. ¿Pero qué es lo que pasa, puesto a funcionar la norma, en la dinámica de la realidad? Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que creo que es importante señalar, donde los partidos tienen que ver y donde el poder y la disputa por el poder se dan la mano también. Porque, por ejemplo, echando luz sobre qué pasa en la Cámara que yo integro, que es la Cámara de Diputados de la Nación, de 47 comisiones, que son las organizaciones donde se hace el debate previo para llegar al recinto, digamos, en el tránsito de gestión de las normas, las comisiones que están vinculadas a cuestiones sociales, a salud, a educación, a mujeres, a derechos de familia y niñez, tienen una presencia mayoritaria y conducción de mujeres. Ahora, las comisiones que tienen como temática la economía, el presupuesto, energía, transporte, están mayoritariamente compuestas por varones. Y hay otra cuestión que también es interesante plantear porque va en el proceso de democratización que supone la paridad. En la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina hay 18 bloques, de los cuales solo dos son presididos por mujeres y son bloques minoritarios, monobloques o bloques de dos personas. Los grandes bloques que además interactúan en lo que es la diaria y la de largo y mediano plazo de la Cámara, en las grandes definiciones, están presididas por compañeros, por varones. Más que eso todavía hay un ámbito que es el ámbito de la Comisión de Labor Parlamentaria que está constituido por el conjunto de los presidentes de los bloques, en realidad es un encuentro de varones. Y sí que tenemos avances porque por primera vez la Cámara de Diputados es precedida por una mujer ante la renuncia de Sergio Massa que ahora se desempeña como ministro de Economía. Pero en realidad creo que falta mucho por andar y que en realidad el tema de la modificatoria que la ley de paridad introduce dentro de la orgánica de partidos políticos nada dice respecto a reglas de funcionamiento interno, a la estructura, a la cultura, a las estrategias que son cuestiones que vale la pena registrar como condiciones que tienen alto impacto. No sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, hasta acá llego. Yo creo que hay mucho por hacer todavía. Hay una deuda pendiente, pero indudablemente está bueno también reivindicar los pasos y los avances que vamos dando. Excelente, Blanca. Muchísimas gracias por esta primera ronda. Ahora lo que voy a hacer es, tomando algunas de las preguntas que llegaron del público de Facebook, las voy a direccionar para que vayan contestando cada una. Primero vamos a tener la pregunta que hizo David para Esperanza, que tiene que ver principalmente con la siguiente. ¿No será que se ha concentrado demasiado en el esfuerzo de la capacitación a los partidos políticos en el empoderamiento de las mujeres, cuando también lo que se necesita es obligarlos a capacitar a los varones en la masculinidad de la igualdad de género, construir armonía y no confrontación? Esperanza, te cedo la palabra. Sí, indudablemente es una tarea el tema de incluir a los compañeros en todos los procesos de capacitación y creo que esa es la nueva mirada. Lo que hay que comprender y por eso colocaba estas dos láminas tratando de desmostrar el corto tiempo. En el caso de mi país, de Paraguay, recién en la década del 60, en 1961, las mujeres tuvimos el derecho al voto, al sufragio. O sea, estamos hablando de 60 años de vida política. algunos empezaron en la década del 40, del 30, pero estamos hablando de un tiempo muy pequeño de ejercicio real de las mujeres de su ciudadanía política. Derecho a participar en la política, derecho a votar, derecho a ser elegida. Y es probable que esa necesidad que tenemos las mujeres de lograr la visibilidad, de romper con las barreras, de formar parte de los espacios políticos, de disputar eso, nos obligó o ha concentrado nuestra atención en las propias compañeras. Pero comparto plenamente la visión de que hoy la tarea es de educar a hombres y a mujeres sobre una lógica de una democracia basada en paridad. Porque las que defendemos la paridad, hoy ya no hablamos de cuotas. Y no creemos que el 50% de participación de mujeres es una cuota del 50%, sino que hablamos de la calidad de la democracia. donde, como representación de dos sectores mayoritarios de la población, hombres y mujeres, deben juntos participar, hacerse responsables, en este caso, del Estado, de gobernar y, digamos, de contribuir a la construcción de la sociedad. Esa es una tarea pendiente y me parece súper interesante el aporte de David y lo comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Ahora dos preguntitas para Marta. Por un lado, Víctor plantea cómo hacer para pasar de la famosa política de la presencia, de que las mujeres estén, gracias a las cuotas y a las normativas de paridad, a que efectivamente esta participación sea sustantiva y que participen en lugares de decisión. Y al mismo tiempo también, Augusto nos pregunta cómo se hace para que esa toma de decisión de las mujeres sea más fuerte en el Congreso de México. Muchísimas gracias a ambos que preguntan. Flavia sabe que una frase que he repetido en varias ocasiones y que justo corresponde a lo que están preguntando los dos es que requerimos más mujeres en el poder, de eso se trata la paridad, pero mujeres en el poder con poder. Y para qué quieren las mujeres ese poder para transformar la vida de otras mujeres. O sea, y se tiene que cumplir con toda esta fórmula. Porque de otra manera me parece que la paridad no estará cumpliendo con su objetivo, que de acuerdo a lo que decía también Esperanza, es justamente generar igualdad sustantiva. O sea, no es simple y sencillamente que haya más mujeres por el mero número, sino de transformar las realidades en las que las mujeres estamos viviendo. Y digamos que vamos en la primera parte de la fórmula, por lo menos en el caso de México. Más mujeres en el poder. ¿Por qué? Porque hoy en día la Cámara de Diputados mexicana, el Congreso de 500 legisladores, está integrado por 251 mujeres y 249 hombres. La primera vez en la historia en la que esto sucede. El Senado de la República tiene prácticamente la mitad, 63 de 128. Y en todos los congresos subnacionales se ha alcanzado esta representación paritaria. En varios de ellos con una representación mayor de las mujeres. Tenemos hoy en día nueve gobernadoras. En toda la historia, desde que se reconoció el derecho al voto de las mujeres en México en el 53, solamente habíamos tenido siete mujeres gobernadoras. A partir de la reforma de 2014 y de las medidas afirmativas del 19, se ha podido incrementar el número de las mujeres gobernadoras. Y hoy en un solo momento histórico tenemos nueve gobernadoras. Entonces, numéricamente ya hay más mujeres en el poder. Pero lo que sigue es preguntarnos si estas mujeres tienen poder. Y lo que estamos viendo es que a pesar de que, por ejemplo, en la legislatura pasada, durante dos años consecutivos, las mujeres presidieron la Cámara de Diputados, ¿no? Si esto significó o se constituía en más poder para las mujeres. Y quiero poner como ejemplo, ante la pregunta concreta que hacen, de cómo se puede realmente conseguir más poder para las mujeres. Lo que hicimos en la legislatura pasada fue hacer una bancada de mujeres. No pudimos hacer que fuéramos las doscientas cuarenta y nueve que habíamos en ese entonces. Pero sí hicimos un grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, así se llamó. Que yo les decía que era nuestra especie de grupo de junta de coordinación política de mujeres. Porque aquí el espacio donde toman decisiones los jefes parlamentarios, se llama junta de coordinación política. Pues nosotros nos dimos nuestro propio espacio de coordinación política, donde mujeres de todos los partidos, con una agenda muy clara por la igualdad sustantiva, nos reuníamos y tomábamos decisiones políticas y de estrategia política para hacer que avanzaran nuestros temas. Para que incluso evitar retrocesos que en varios momentos nos activamos. Para que aún sin tener el poder nosotras de tener una reforma o de subirla, con estrategia hacíamos que quienes tenían ese poder, que eran los coordinadores de los jefes parlamentarios, lo hicieran porque todas presionábamos en el mismo sentido. Entonces, la respuesta concreta es cómo la hacemos para obtener más poder, necesitamos unidas. O sea, las mujeres nos tenemos que dar cuenta que la paridad no va a funcionar si no la hacemos valer. O sea, al final de cuentas, las decisiones se toman por mayoría. Hoy en día, las mujeres en el Congreso mexicano tendrían la posibilidad de aprobar cualquier reforma porque somos la mitad nación. Pero nos tenemos que dar cuenta del poder político que tenemos y eso implica vernos como un grupo que está trabajando y es ahí donde entra la tercera parte de la fórmula. Y que tiene mucho que ver con lo que le preguntaban a Esperanza. Nos han hecho creer en la cultura política, pues que le debemos todo a los jerarcas de los partidos, que estas posiciones se las debemos a ellos, ¿no? Y es como, por ejemplo, las dádivas electorales, ¿no? Seguimos creyendo que son los señores de los partidos o quienes dirigen el país los que nos dan cuando no nos reconocemos como personas sujetas de derecho. Y estos derechos de los que hoy gozamos, estas mujeres que estamos ocupando espacios de decisiones públicas que estamos en la Cámara, en los gobiernos locales, esos derechos los hemos conseguido gracias a la lucha de muchas mujeres antes que nosotras. Luego entonces, nuestro principal compromiso no es con esos hombres que nos dieron la candidatura, que lo digo entre comillas porque siempre se cree que nos dieron la candidatura cuando es nuestro derecho, un derecho reconocido, sabernos que estamos en la política por derecho propio y que ese derecho se lo demos a la lucha de muchas mujeres y no necesitamos trabajar unidas, fuertes, con estrategia para hacer que avance en los temas. De otra manera, si nos quedamos cada quien en nuestro propio grupo de nuestro partido político, va a ser muy difícil que podamos seguir avanzando en esta agenda, que adquiramos el poder que se requiere. Y déjenme decirles nada más como último ejemplo para poder dar paso a mis demás compañeras de panel y a otras preguntas, es que tampoco se requiere que seamos la mitad más uno, porque luego nos frustramos diciendo es que son tantas mujeres y no es posible que ahora que hay más mujeres no se estén logrando las cosas. Poner como ejemplo lo que sucedió en el 2014. En el 2014, después de una sentencia histórica en México, por primera vez en la historia entraron al Senado de la República, que es la Cámara Alta en México, aquí tenemos un sistema bicameral, se llegaron por primera vez más de un tercio de senadoras y cuando hablo de más de un tercio, era un poquitito más, era 33.8% de las senadoras. Y no éramos la mayoría, estaba muy lejos de ser la mayoría, pero ese tercio sí se requería para las reformas calificadas. Todas las reformas a la Constitución en México requieren de dos terceras partes. Las mujeres teníamos un tercio e hicimos valer ese tercio. Cuando llegó la reforma política presentada por el presidente de ese entonces, que no incluía la paridad, hicimos valer nuestro tercio. Dijimos, si tú quieres esa reforma política, tienes que incluir la paridad. Obviamente llegamos con nuestra carta a Santa Claus, como decimos por acá, una reforma enorme a toda la Constitución y en el proceso de negociación se consiguió que se reformara el artículo 41 constitucional, de donde se reconoció la paridad, siendo un tercio de la Cámara, pero sabían que ese tercio se requería. Y sabíamos, además, yo en ese momento no estaba como senadora titular, pero ese grupo de senadoras estaba muy acompañado por grupos plurales de mujeres afuera, por mujeres que están en los espacios de decisiones públicas jurisdiccionales y del Instituto Electoral, cuerpeando el trabajo que ellas estaban haciendo, contribuyendo con información, echando porras de todo para que se lograra esa reforma que en 2014 nos llevó a reconocer la paridad a nivel constitucional en México. Es decir, la unión hace la fuerza y me parece que esa es la mejor manera de que las mujeres adquiramos el poder que nos toca empoderarnos. Y como dijera Timón de Beauvoir, el empoderamiento no solamente es individual, sino también colectivo. Nos requerimos unidas para poder adquirir, recuperar el poder que nos corresponde para poder transformar la vida de las mujeres. Muchísimas gracias, Marta, por tu respuesta. Bueno, un poco en esa línea que venía planteando Marta de cómo las mujeres van generando redes y generando vínculos, una de las cosas que a veces sucede, por lo menos en lo que uno visualiza, es que empujamos mucho y nos solidarizamos mucho para que las mujeres lleguen. Ahora pareciera que muchas de esas mujeres, cuando llegan, no tienen la misma cantidad de acompañamiento, de recursos para poder ejercer su poder. Entonces, creo que eso es bien importante y está ligado a la pregunta que le hacía Erika a Blanca, sobre todo por, obviamente, su rol, al haber estado al frente de una intendencia, de un gobierno local, con todo lo que eso implica desde la gestión. Es cómo pasamos, por un lado, cómo uno puede llevar adelante una gestión, digamos, siendo mujer en un municipio, y al mismo tiempo también, cómo pasamos de lo que es la mera paridad y la nueva participación en el ámbito legislativo ya a lo que son los ámbitos ejecutivos. Así que, Blanca, comentanos tu experiencia. Por una parte, a ver, creo que sin duda uno se plantea cuál es el anclaje de la paridad, o cuál es el anclaje de esta democracia paritaria, de esta igualdad por la que vamos. Y ahí, yo creo que, por una parte, están los consensos políticos, que es toda una búsqueda. Recién quienes me antecedieron hacían una referencia bien puntual a ello, a la construcción de consensos, que un camino puede ser justamente la unidad de las mujeres en ámbitos de representación. Otra también que a mí me gusta referenciar tiene que ver con algo que nuestra Dora Barranco toma de Karen Offen, que son los feminismos relacionales. La Argentina tiene una importante tradición de participación movimentista, previo incluso a la expresión propiamente partidaria, que tiene que ver con la presencia en organizaciones sociales, en sindicatos, en comunidades vecinalistas. Pero entonces, ¿cómo lograr que esa presencia que va increciendo, aún con ese flujo y reflujo de participación, tome cuerpo en instancias que sean definitorias para modificar, para transformar la realidad, para incorporar mayores niveles de justicia? Y yo creo que ahí hay una clave y hay una cuestión que, al menos mirando nuestra realidad, está patente y potente, que tiene que ver con cómo se compone ese poder. Porque si los consensos políticos, si esa unidad de mujeres va en torno a las definiciones que hacen a la política, entonces, por ejemplo, cómo explicar que, ¿quién constituye hoy el poder en nuestra propia realidad? Y bueno, el sector económico, el poder económico, el poder mediático, la justicia. En ese trípode hay una gran definición de lo que, de algún modo, va a ser definitorio en muchas de las acciones sobre las que nosotros tenemos que consensuar. Y quizás sea mucho más fácil definir cuestiones que hacen a la representación lisa y llana, pero mucho más complejo cuando hay una pretensión de modificar ese esquema y el sostén de ese poder tal cual se presenta en nuestra realidad. La verdad que nosotros, en América Latina, tenemos experiencias, por ejemplo, la de Dilma en Brasil, o ahora, actualmente, la de nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner, que, en camino a ser una referencia que interpela a ese poder en su plena constitución, da como deriva acciones de gravísima violencia, de extrema violencia, a punto de un atentado que ha sido público y que seguramente quienes comparten esta noche este encuentro o esta tarde este encuentro, tiene noticia de ello. ¿Cómo, en esa figura de Cristina Kirchner con un revólver en la cabeza cuyo tiro no salió, ¿por qué esa acción tan tremendamente violenta no despierta automática y de manera potente solidaridad de mujeres o la despierta parcialmente? ¿Cuál es la razón? La lógica indicaría que en todo el proceso de avance que tenemos en nuestro país con las leyes del 47, de los 80, de los 90 y ahora con esta ley de paridad, las mujeres hemos transitado en relativamente poco tiempo tomando ese tramo del 40 hasta acá relativamente de tiempo corto con muchos avances, eso ha tenido o no implicancias respecto a algunas de las condiciones básicas que supone la a ver el acceso a una democracia paritaria. Entonces creo que es ahí donde la cuestión se dirime también en otros términos, ¿no? Yo solo referirme a algunas definiciones que hacían el gobierno local, mi paso por la intendencia tomábamos algunas definiciones que tenían que ver con la participación de las mujeres, estamos hablando 2011, entonces de participación de las mujeres y ahí sí había una presencia a una masividad, cuando discutíamos cuestiones de poder, por ejemplo, prohibición de construir barrios cerrados en el égido de la ciudad, ahí aparecían las diferencias y las tensiones, o sea que yo creo que es casi imposible interpretar la potencia que tiene la participación de las mujeres si no lo hacemos en un plano y en un escenario donde los componentes del poder real juegan, interjuegan, interfieren y son parte de esa realidad que tenemos que construir. evidentemente la paridad requiere de políticas de Estado, de políticas de Estado que acompañen necesariamente con formación, con capacitación, con definiciones que hacen a la constitución de los equipos ejecutivos y también de la justicia y creo que evidentemente es necesario que trasciendan lo que es la política partidaria pero que además derramen en ámbitos que tienen que ver con la cultura, con realidades de distinta índole donde fíjense este fin de semana en Mar del Plata en una ciudad de Argentina hay un gran encuentro un encuentro federal en torno a políticas de cuidado y al valor del cuidado en relación a el sujeto mujeres y su incidencia y su participación y las posibilidades que como obstáculo hay que resolver para que efectivamente la participación sea real y no tenga impedimentos he hablado de dos de la violencia como un obstáculo que hay que atender del poder y los consensos y también creo que es importante respecto a a interpelar a las masculinidades porque en realidad es cierto que los varones no son responsables del origen de lo que sería el patriarcado como tal que hay diversas cuestiones tienen que ver con cuestiones culturales históricas en fin digo hoy son sí responsables de su permanencia de su sostenimiento y creo que ahí si la educación la cultura y el rol del estado incidiendo me parece que es fundamental ahí entonces el interrogante que hacen los partidos políticos o cómo hacer con estas instituciones que son claves en ese proceso no sé si es únicamente con con formación y capacitación me parece que sí es con el sostén económico y con un aporte que de algún modo contribuya a romper o resolver los obstáculos con que las mujeres nos encontramos en este devenir Muchísimas gracias Blanca y estás casi empezando a tirar algunas líneas de lo que va a ser la pregunta de cierre que tiene que ver bueno ustedes como dirigentes de partidos políticos cuáles son las iniciativas que propondrían en sus partidos políticos para poder caminar hacia esta igualdad sustantiva que hablaba Marta voy a hacerles una pregunta que hace Juliana para todas para que puedan dar su parecer sobre este tema que además es algo de lo que se ha venido conversando un poco de qué hacemos cuando hay voces desde partidos políticos que restrigen la participación política de las mujeres sobre todo obviamente también cuando encima esas voces vienen desde la institucionalidad de los estados yo me encuentro para poner un paréntesis en Brasil previo a la jornada electoral así que todos me están sabiendo de qué hablo pero Juliana pregunta me gustaría plantear cómo superar los obstáculos ante partidos políticos que se posicionan ideológicamente en contra de los derechos básicos de las mujeres para lograr la paridad de género en los espacios de decisión a los que pertenecen es posible con sanciones electorales administrativas cuáles pueden ser las respuestas frente a cuando se da este tipo de pareceres o de violencia desde los partidos políticos como una declaración de principio si les parece hacemos Marta Esperanza y Blanca la respuesta sí pues yo creo que al final de cuentas en los partidos políticos lo que más les pesa es justamente un costo político de sus decisiones en México llegamos al grado de incluso llegar a un discurso políticamente correcto es decir hoy en día los partidos políticos en México los ves a todos hablando a favor de la paridad de la igualdad entre mujeres y hombres y a favor de la incorporación de más mujeres en espacios de toma de decisiones porque cualquier partidico que hablara en contra de eso sería muy valvisto sería rechazado sin embargo una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen el ejemplo concreto lo tenemos cuando el instituto electoral emitió una serie de alineamientos para garantizar la paridad en las candidaturas a las gubernaturas por los partidos políticos se inconformaron el senado también presentó una impugnación ante la corte suprema y es ahí cuando no se refleja su decir con su hacer pero creo que al final de cuentas la manera en la que pudimos darle vuelta a eso vuelvo a lo mismo logramos las mujeres hacer una gran presión las mujeres de todos los partidos evidenciar el tema políticamente y las alianzas que hemos construido nos han ayudado a que en las instituciones electorales en los órganos jurisdiccionales como es el tribunal electoral se tomaran decisiones a favor de el avance en los derechos políticos de las mujeres y que estas decisiones que están tomando desde estos espacios como el instituto electoral y el tribunal electoral vayan acompañadas por estos grupos de mujeres muy plurales muy diversos que están acompañando estas posiciones es decir tenemos que generar sin duda una legislación que permita que se sancione pero también construir estas alianzas donde los actores que estén tomando decisiones también sean aliados de las causas y que construyan junto con las mujeres que estamos en los partidos políticos la posibilidad de generar sanciones jurisprudencia que nos permitan seguir avanzando por lo menos en el caso de México hemos avanzado a base de sentencias en muchos de los temas para la horizontal y vertical por decir alguno la jurisprudencia para generar el interés jurídico de las mujeres a la hora de impugnar en fin una serie de medidas que se han tomado gracias a las resoluciones de los tribunales y muchas veces han sido primero las resoluciones de los tribunales y después se han convertido en ley pero al final de cuentas siempre ha sido con base a una presión pública de las mujeres ante la posición que toman los partidos en contra de los derechos de las mujeres en los hechos aunque en el discurso por lo menos en el caso de México suelen ser muy aliados de las mujeres gracias Marta Esperanza bueno en realidad esta pregunta es muy importante y se hace hoy en un contexto muy complicado donde en realidad está recrudeciendo se está fortaleciendo no solamente en nuestra región recientemente en Europa hemos tenido la elección de una mujer en Italia que viene defendiendo el fascismo más duro y que creíamos superado y lastimosamente liderado por una mujer y este posicionamiento a partir del crecimiento del desarrollo de todas estas políticas de afirmación sobre el tema de la paridad sobre los derechos de las mujeres sobre las políticas de igualdad de género etcétera hay que reconocer que hay una derecha de tinte fascista y lo tiene Dolores allí en Brasil donde ha sido muy fuerte con la presencia institucional del presidente Bolsonaro entonces hay un espacio una situación en el cual los gobiernos realmente por razones de elecciones políticas terminan siendo gobiernos que llevan adelante estas políticas de antiderechos de todo lo que hace al tema de género todo lo que hace al tema de participación de las mujeres etcétera y cuando se instala en los en los gobiernos este la lucha incluso se hace mucho más complicada y no bastan solamente digamos los posicionamientos de los partidos políticos sino allí es donde entran de nuevo este proceso que hemos hecho las mujeres de alianzas de redes de campañas de movilizaciones etcétera por ejemplo en este momento en mi país este se está discutiendo la reforma educativa y en las internas del partido de gobierno el partido colorado es un partido que está hace 70 años en el gobierno nacional el candidato de uno de los de los grupos que representa a la línea política del presidente de la república tiene como candidato a la vicepresidencia al ex ministro de educación y la otra línea política este que fue el que inició la reforma educativa empieza en una campaña tremenda contra la reforma educativa colocándole todos los estigmas de la ideología de género de que la reforma educativa viene para enseñar a los niños al ensayarse en el matrimonio igualitario entre hombres entre personas del mismo sexo o sea hay toda una campaña dentro del marco de las elecciones que vamos a tener en abril del año que viene donde la disputa tanto del gobierno como del partido colorado un partido conservador etcétera y colocan el tema de la reforma y están bombardeando una herramienta que ha llevado uno o dos años más allá de las críticas que tengamos pero ha llevado uno o dos años de proceso de discusión entonces cuando esto se instala desde los gobiernos y desde las campañas de partidos políticos evidentemente su impacto en la sociedad y en la construcción de una cultura autoritaria de una cultura de intolerancia de una cultura de odio de persecución se instala y eso se está viendo en Argentina eso se vio en Brasil eso hoy se está viendo en Paraguay no en las mismas dimensiones pero sí en ese sentido y por otro lado a veces el tema no cuantificado pero cada vez tiene un peso más importante es el uso de las redes sociales el uso de los Facebook y New el uso este de digamos de la comunicación a través de de los diferentes medios hoy de comunicación por informática donde en realidad es una lluvia este de campañas de todo tipo sin ningún tipo de control y que realmente este van exacerbando y polarizando a la sociedad sobre temas de este tipo ¿verdad? entonces aborto contra aborto matrimonio gay contra matrimonio gay comenzamos con las vacunas antivacunas hay COVID no hay COVID o sea todo se polariza en términos de una controversia que es irreductible que es de un extremo sin matices y que entretiene a la sociedad este y lo coloca como los problemas más importantes por supuesto a mi criterio haciendo que la sociedad en realidad evite aquellas discusiones de fondo de transformaciones políticas sociales económicas que son las realidades de nuestros países entonces estamos más preocupados por si le vamos a enseñar a los niños cómo es un casamiento este cómo se hace el matrimonio gay a los cinco años se instalan esos absurdos como si fuera que alguna reforma educativa hoy en América Latina pone énfasis en una cosa como esa en cambio no hablamos de la pobreza no hablamos de la desigualdad no hablamos de las condiciones digamos de desigualdad en términos de tierra en términos de trabajo en términos de educación en términos qué es lo que le sucede a las personas todos los días esas que se levantan muy temprano para ir a trabajar para para este llevar el sustento a su familia sus necesidades más importantes de ser resueltas son colocadas este de lado para instalar estos falsos debates que polarizan a la sociedad a la sociedad y en tiempos electorales es una máquina poderosa este para de construir avances que ya se han hecho en las sociedades y bueno y venimos sobre las conspiraciones mundiales sobre el plan 20-30 etcétera una serie de cosas que realmente terminan en este momento produciendo mucho daño sobre los avances que se han tenido entonces yo no tengo muchas respuestas para este tema está sucediendo en la mayoría de las sociedades latinoamericanas pero también está sucediendo en Europa y cada vez más el debate digamos progresista versus el debate conservador autoritario fascista de intolerancia de odio comienza a permear en la sociedad y no estamos hablando de grupos aislados sino que al contrario estamos hablando de un balance dentro de la sociedad sobre estas posturas casi opuestas pero que hoy están en amplio debate en nuestros países de modo que y yo no no le veo otro camino que digamos de nuevo el tema de la organización de las mujeres y las redes de solidaridad etcétera hoy firmamos con compañeras de 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 Ecuador ¿verdad? donde hubo un feminicidio donde una persona cree que hay toda una situación de impunidad y como varias legisladoras y compañeras latinoamericanas este contribuíamos de alguna manera para para interpelar de alguna manera a las autoridades nacionales en la búsqueda de soluciones y eso nos pasa en nuestros países a veces hay compañeras que 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 son que tienen acoso que tienen que son víctimas de violencia etcétera donde la justicia que también defiende casi siempre al agresor o tiene ojos preferentes hacia el agresor este a veces son las redes de mujeres rodeando los juzgados las redes de mujeres golpeando en las calles las que terminan produciendo cambios en favor de la justicia hacia las mujeres ¿verdad? Entonces no tengo muchas respuestas pero sí tengo una gran preocupación sobre este tema lo institucional lo que viene del gobierno y lo que viene de sectores de derecha y de sectores de iglesias de partidos políticos y de incluso ONGs digamos que están en esta línea que trabajan en una articulación para establecer una agenda muy de mucho retroceso y muy preocupante por las consignas sobre todo de violencia de odio y de polarización gracias Gracias Esperanza bueno Blanca te dejo para tu respuesta Bien tremendo tremendo lo que acabamos de escuchar porque creo que forma parte del escenario donde tenemos que ir construyendo esta esta igualdad paritaria o esta democracia paritaria yo anteriormente hice una una pregunta que no fue solo retórica sino que está planteada en la búsqueda de abrir un camino en este escenario que también se acaba de describir y que de algún modo implica a Latinoamérica y al mundo con matices lógicamente pero creo que ahí hay dos cuestiones que por una parte atañen a los partidos políticos y fundamentalmente a los estados cuando planteamos que un camino es políticas de estado para sostener las conquistas que en nuestros pueblos se han ido logrando ahí es fundamental es clave que eso se manifieste y se materialice en cuestiones que hacen no solamente a la organización del estado y a la representación de áreas estoy pensando particularmente en las áreas ejecutivas que son las que tienen las responsabilidades de llevar adelante las políticas en este caso como recién se planteaba bueno de educación o de políticas sanitarias o de políticas de intervención en barrios populares por ejemplo pero creo que esa esa presencia del estado en el desarrollo de esas políticas de algún modo debe abrir camino para que efectivamente se logren los consensos políticos sobre una agenda que es la que como desafío mayor tenemos que definir porque si no está bien la coyuntura la situación el contexto es complicado ahora estamos de algún modo satisfecha de que hay un camino recorrido que es insuficiente que es incompleto que falta un montón pero que hay logros como llegamos a esos logros y a esos logros llegamos justamente con consensos de la política entonces me parece que esto no es una cuestión solo de los ámbitos legislativos donde vamos resolviendo un nivel de representación efectiva que tiene sus particularidades por eso yo hacía referencia a la conformación de los ámbitos de conducción o de las mesas de debate dentro de un legislativo pero bueno pero ahí estamos con el 50 y 50 como eso de algún modo forma parte de un proceso que siga abriendo ese camino en un contexto altamente complejo y con disputas de poder real muy muy difíciles de resolver entonces creo que ahí esa construcción de una agenda tiene que tener necesariamente incidencia en aspectos que hacen a ver cuáles son las cosas que nos juntan y creo que que en relación a las reglas de funcionamiento interno de los partidos en la estructura de los partidos en su cultura en sus estrategias que son definiciones que en muchos de nuestras comunidades de nuestros propios pueblos se materializan en normas y yo creo que ese camino es viable es viable imagino la propia cámara que integro es posible que si discutimos por ejemplo el derecho humano a el acceso a la tecnología digital y a la internet y a las computadoras y cómo se necesitan recursos y hay que redistribuir o cómo se baja el precio de los alimentos eso son discusiones que evidentemente son más complicadas estamos hablando donde hay intereses diversos y donde el poder se manifiesta me parece que nosotros tenemos que ir buscando atajos porque de algún modo en y no no estoy llamando a engañarnos en que avanzamos pero no avanzamos tanto evidentemente la presencia de las mujeres en áreas ejecutivas y legislativas está comprobado porque hay estudios hay investigaciones hay conocimiento que tiene impacto positivo en políticas que de algún modo derraman conquistas en sectores que las demandan y que han dado luchas por ellas bueno veamos esto en el último censo que se hizo este año en la Argentina y donde hay como datos provisorios hay un 47% de varones y hay un 52% de mujeres si pasamos revista a los partidos que la Argentina registra como reconocidos la verdad que al frente de esos partidos no alcanza a ver un 20% de mujeres bastante menos todavía entonces creo que esa construcción de esa agenda donde meter mano con las normas que hacen a las orgánicas partidarias si ya se definió la paridad dentro de los partidos bueno hay que ir por un paso más y creo que poner más condicionalidades en su funcionamiento y que eso replique en acuerdos que vayan armando una agenda que tiene que ver con los cuidados que tiene que ver con interpelar y convocar a las masculinidades para que esto no sea un proceso solo de mujeres sino un proceso social que la conduzcamos nosotros en en búsqueda de reivindicar nuestro propio género porque es el que está en peores condiciones y es el que de manera de dar esas batallas o en la manera en que de esas batallas en la manera que logre conquistas seguramente va a aportar a una sociedad mejor yo creo revisando la composición del ejecutivo nacional o de los ejecutivos provinciales hay muchísimas cosas todavía para hacer creo que en ese marco también forma parte de agendas pendientes la composición de los equipos ejecutivos paritarios no hay una norma es parte de la voluntad de quien conduce esos ejecutivos ahora vemos que en eso hay mucho por hacer todavía y eso me animo a decir que serían debates a los que estarían llamadas y se sentirían convocadas mujeres más allá de su posicionamiento de movimiento político o en relación a estos álgidos temas de poder a los que hacía referencia evidentemente hay caminos que abrir donde buscar esos atajos me parece que indudablemente es importante pero sí resaltaría la alta responsabilidad del Estado en hacer de estos debates cuestiones transversales transversales a la constitución de los equipos transversales a las políticas económicas de vivienda de obra pública y por supuesto de educación y políticas sociales en general creo que los avances de estas tremendas manifestaciones de derechas neoliberales en el mundo son una amenaza a la que tenemos que estar preparadas y dar realmente batallas en función de proteger sostener y en lo posible ampliar las conquistas sociales políticas culturales en fin creo que eso que el Estado acá es clave y la agenda a construir que está predefinida pero que hay que irla concretando enriqueciendo da notas más que interesantes la conformación del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad en la Argentina ha dado lugar a registros y relevamientos y observatorios y acompañamientos efectivos y reales en las provincias cuando nosotros cuando se definió en la Argentina la ley de paridad en el primer recambio legislativo y a tono de marchar después con la implementación de la ley se presentaron algunas dificultades tensiones y cuestiones legales respecto a los reemplazos en los casos de renuncias o fallecimientos en fin personas que siendo legisladores dejaban su banca por diversas razones ¿quién reemplazaba en esos casos? y ahí en la conformación de las listas que era con alternancia mujer-varón mujer-varón bueno si quien se iba era un varón el reemplazo que seguía era una mujer pero si se iba una mujer la reemplazaba un varón resolver eso fue muy interesante y la resolución que una provincia de Argentina que fue una de las últimas que logró que es la provincia de Corrientes que logró la paridad es muy interesante y creo que ahí fue con una asistencia y una solidaridad y una potencia que mujeres de distintos partidos lograron ¿cómo lo resolvieron? bueno en caso de reemplazo quien reemplace al legislador legislador en este caso provincial era será de el sector que tenga representación minoritaria que obviamente la representación minoritaria en la provincia de Corrientes además era un contraste muy grande pero en fin eran mujeres o sea que que de algún modo a veces son lo refiero solo como una muestra y un ejemplo concreto de cómo frente a las adversidades y a la complejidad de la etapa siempre hay una respuesta en la misma medida en que esos consensos se logren entonces de algún modo el interrogante es ¿cuáles son las cosas que nos unen? vamos por ellas vamos por ellas y creo que ahí el Estado sobre los partidos políticos digo el Estado digo las áreas ejecutivas legislativas tienen mucho por hacer todavía gracias gracias Blanca un poco en esa línea que vos venías diciendo ahí había una pregunta que casi que entre vos y Marta la contestaron que tenía que ver cómo hacemos que estas leyes tengan dientes en el sentido de que se puedan cumplir bueno vos mostrabas que a veces las reglas importan y cuanto más se pueda ir finito en las leyes y más se pueda incorporar nuevas disposiciones como por ejemplo el tema de los reemplazos o como lo que Marta planteaba de las sanciones vamos a mejorar también en ese camino la verdad que el Facebook se están generando diálogos súper interesantes así que les agradecemos a todos y todas por ya casi una hora y media permanecer y conversar con nosotros para dar un cierre a este panel yo quería proponerles que hablábamos de las redes sociales bueno de casi en un tweet casi en un tweet de largo de dos minutos finales cada una pudiesen ir concretamente a cuáles serían medidas muchas estuvieron acá solapadas diciéndose en las conversaciones pero puede ir concretamente cuáles son las medidas que ustedes como dirigentes de partidos políticos propondrían en sus partidos para poder promover a esta agenda y por otro lado también cómo logramos este tan difícil de pasar de la presencia de las mujeres al ejercicio del poder real en los ámbitos partidarios así que si les parece y agradeciéndoles nuevamente toda esta casi tarde noche según nuestros usos horarios que estuvieron conversando en el marco del observatorio de reformas políticas les doy estos dos minutos finales para que puedan dar alguna línea sobre este último interrogante así que lo hacemos en el mismo orden si les parece Marta, Esperanza y Blanca muchas gracias Dolores bueno pues yo diría básicamente esta pregunta que lo que se requiere no solamente para el tema de las mujeres sino en general para la democracia de nuestros países es que esa democracia llegue también a la vida interna de los partidos políticos se hablaba de los retos que tenemos frente a la derecha pero también tenemos esos retos frente a los populismos de izquierda que también afectan los derechos de las mujeres y de muchas otras personas de la población entonces me parece que el gran tema el gran tema de la democracia o los que le siguen debiendo a este paso hacia la democracia esta transición a la democracia siguen siendo los partidos políticos son los que al final de cuentas al llegar a formar gobierno formar bancadas no están respondiendo a las demandas de la ciudadanía y porque además ni siquiera cumplen con lo que se compromete o toman otras medidas que no necesariamente son las que está reclamando la ciudadanía que la vía de representación política sigue siendo a través de los partidos políticos pero estos partidos políticos siguen tomando decisiones con base a intereses de grupo y no como entidades de interés público que tienen que responder a esa representación política rendir cuentas entonces yo me quedaría con democratizar la vida interna de los partidos políticos en eso nos va a ayudar a garantizar la paridad pero también a garantizar una mejor representación política y para exigirle a esos partidos que realmente cumplan con lo que se comprometieron y dar los resultados para los cuales estamos como ciudadanía votando por ellos para que nos representen en la toma de decisiones esperanza bueno si si fuera un tweet diría yo que bueno yo creo que la la lucha de las mujeres ha sido siempre colectiva y ha sido intergeneracional hoy estamos aquí las mujeres hablando sobre políticas somos políticas estamos en espacios de poder porque otras mujeres este han hecho un camino previo y eso es muy importante de reconocer y de entender de que esta es una aposta de una generación a otra y lo que avanzan las mujeres hoy abren el camino para nuevos derechos para más democracia para más justicia social para las que vienen detrás nuestro y para construirse eso me parece que en este momento en América Latina es necesario afianzar el tema de la institucionalidad democrática hemos pasado por golpes golpes parlamentarios golpes blandos o como le quieran llamar hemos pasado por el laufer estamos viviendo el laufer como una estrategia también de socavar la democracia y sobre todo la parte más importante de la democracia la más sustantiva que es la democracia basada en los derechos de los ciudadanos de los plenos derechos de los ciudadanos a una vida mejor a una vida de calidad entonces para construir eso no hay otro camino más que la articulación la organización de las mujeres más allá que después tengamos que unirnos en una gran organización política o social o gremial o sindical o cooperativista o territorial o barrial o lo que sea la organización de las mujeres las redes colectivas redes de mujeres de sectores e intersectoriales mujeres políticas pero también mujeres de redes sociales del sector campesino del sector estudiantil organización de redes de mujeres y finalmente la participación hoy el 8M y el 25 de noviembre dos fechas simbólicas para la movilización de las mujeres está creando un fenómeno en todos los países creando cada vez estos dos encuentros simbólicos que también representan otras movilizaciones de mujeres otras participaciones de las mujeres y sobre todo la participación territorial la participación en ese espacio donde se hacen los cambios y se deconstruye la cultura es en el es en el espacio cercano donde construimos y deconstruimos la cultura patriarcal de modo que organización redes una fuerte apuesta a la institucionalidad y a la democracia con derechos y finalmente el tema de la participación protagónica y como suelen decir las consignas nos tocan a una nos tocan a todas y ahí está la la consigna para que sigamos la lucha juntas colectivamente porque los cambios son colectivos y eso quiero volver a recalcar no son ni mesiánicos ni grandes liderazgos ni súper niñas las que van a cambiar en la situación de las mujeres somos muchas mujeres diversas haciendo cosas para transformar la realidad muchas gracias muchas gracias esperanza blanca gracias 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 dolores creo que que algo de lo que planteó marta que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos y con su organización es clave me parece que además eso requiere de acciones afirmativas complementarias muy potentes donde el tema de la doble discriminación en su condición o nuestra condición de mujeres sumado a ello las discriminaciones por etnia por color creo que que son cuestiones que hay que abordar y sobre todas las cosas políticas permanentes contra la violencia creo que la violencia en su diversidad de manifestaciones y en particular la violencia política que debe trabajarse en busca de eliminar obstáculos en la competencia y en el ejercicio del poder me parece que en esto hay mucho para hacer y además que en mi condición de educadora digo también insisto el Estado tiene mucho para hacer dentro de los propios sistemas educativos y como políticas más amplias ¿no? las manifestaciones de la violencia en las redes ha sido una constante comprobada sobre mujeres que han ejercido sus derechos políticos y han estado en campañas en búsqueda de la representación política y cuanto más ya en el ejercicio de de su labor y del desempeño al que han logrado llegar pero creo que ahí insistir entonces en una interrelación necesaria que donde tiene que jugar el Estado con todas las herramientas y con políticas definidas que impacten al interior de las reglas de juego de los propios partidos políticos y a su vez a mediano y largo plazo las políticas de educación que son presentes y futuros y que tienen que ver con el aliento a la participación la la asunción del derecho a la participación política que bueno que en Argentina tiene además normas interesantes y convocatorias a los estudiantes con leyes como por ejemplo la de centro de estudiantes realmente creo que hay mucho por hacer todavía que evidentemente la verdad que felicito a quienes han organizado esto a vos Dolores y agradezco la invitación y celebro además haber compartido con Marta y con Esperanza este encuentro y sí dejar esa apuesta que seguramente desde nuestra América nos nos enlaza en una batalla que es común y en la alegría que los avances que vayamos dando de algún modo marcan un sello y un tono a lo que es las complejas realidades políticas de nuestra región Muchísimas gracias Blanca bueno muchísimas gracias a las tres a Esperanza Marta y Blanca por esta gran charla y conversación sobre todo por lo importante que es conocer las experiencias muchos de este observatorio se ha analizado las normativas y creíamos con Flavia Freindenberg que era importante escuchar las voces de las dirigentes políticas de nuestra región sobre todo porque sabemos que hay algunos pisos de derechos ya alcanzados en la región pero hay algunos países donde ese piso se ha avanzado un poco más y creo que es importante que estos ámbitos de referencia y estos ámbitos de intercambio hagan que más países y más estados puedan seguir construyendo este camino hacia la paridad sustantiva así que agradecerles y bueno a todos y todas quienes nos están viendo invitarlos a seguir la extensa agenda que estos días de seminario del Observatorio de Reformas Políticas de la Universidad Autónoma de México estamos realizando así que muchísimas gracias a todos y todas y muy buenas tardes y noches en cada uno de sus países